Hola que tal amigas y amigos, les habla Fernando Moreno. El tiempo del fin es una película fuerte, ficción policial, la primer película de ficción policial uruguaya en la historia. Es un film no apto para menores de 18 años según calificación de espectáculos públicos de Uruguay. Es una película para ver, para disfrutar. Es una película heroica, con grandes figuras actorales. No se la pierdan, reestreno el nuevo cine uruguayo. Los esperamos.